Hola mundo, abro esta nueva aventura dándoles una sonrisa de bienvenida a un nuevo día, a ustedes por supuesto mis compañeros de viaje y a la perla del pacífico, ciudad cosmopolita, capital de la provincia de Guayas, Guayaquil, desde el cerro de Santa Ana, porque tenemos la energía que se necesita para subir los 444 escalones de su ascenso y conocer la mejor vista de la panorámica de la ciudad. Pues muy bien, menos charles, más acción. Descubramos por qué los guayaquileños aman tanto su ciudad. ¡Eguayas! Me quedé certificado, 444 escalones y ya les muestro la vista. Así lo que les prometí, la pista. Estoy en la plaza San Francisco, aquí a mi hombro izquierdo, pueden conocer ustedes la iglesia con su mismo nombre, San Francisco. Y miren a quien tengo, a mi hombro derecho, el segundo presidente de la República del Ecuador, el señor Vicente Rocafuerte. Vengan, vengan, vengan conmigo. Señores, amigos, llegamos hasta el Hotel Oro Verde, una de las opciones hoteleras que tiene la ciudad de Guayaquil. Y una de las excelentes opciones hoteleras, ya verán por qué. Vamos a conocer el servicio que ofrece el hotel, las cómodas habitaciones y, por supuesto, lo que más nos gusta, la gastronomía que tiene su restaurante. Hola, bienvenida. Suite presidencial. Qué belleza de espacio. ¡Dios mío, la habitación! Con su mega pantalla y, por supuesto, su mega cama. Aquí, sí me siento como la primera dama. ¡Ay, amor! Aquí, me quedaré yo esta noche y siento decirles que lo voy a tocar solita. ¡Los dejo! ¡Los dejo! Y por supuesto que teníamos que venir a conocer la vida nocturna guayaquileña. Estamos en San Borondón, en el sector de La Piazza. ¡Que comience la noche, caballeros! ¡Que nos vienes de La Piazza! Y seguimos recorriendo la vida nocturna aquí en Guayaquil. ¿Qué tal un poco de lo de nuestra tierrita? ¡Salsa! ¡Go! Amigos, llegamos al Parque Bolívar o Parque Seminario. También conocido como el Parque de las Iguanas. Ya se van a dar cuenta más adelante porque estos animalitos viven aquí a sus largas y a sus anchas, perfectamente conviviendo con los humanos. Vamos a conocer también. ¡Ay, mire con lo que me encontré! ¡Qué belleza! Ahora las vamos a contemplar un poco más. Y atrás, la Catedral de Guayaquil. Arranco esto. Vamos ahora a navegar sobre el río Guayaquil. ¿Adivinen en qué? ¡En el Puke Morgan! Y llegó el momento de conocer el tan afamado cangrejo criollo de la ciudad, en Red Crab. Vamos a ver a qué sabe. ¿Buenas? Miren cómo he dejado este plato, Dios mío. ¡Uy, lao! ¡Esto es sangrejo! Chicos, y nos vinimos a conocer el Malecón del Salado porque me contaron que en este espacio ocurre un fenómeno bien especial. Y es que se une el río Guayas con parte del Mar Pacífico. Vamos a conocerlo. Hemos pasado unos días divinos en la bella ciudad de Guayaquil, pero tristemente nos tenemos que despedir. El recorrido continúa y la aventura apenas comienza. Sigan ustedes conectados en www.ecuadorbacano.com para que me acompañen a vivir esta aventura. Y por supuesto, desde el Malecón del Salado, les digo adiós. Disfruten de esta vista. Nos vemos en una próxima entrega. Bye.